Sí, estoy muy contento por el logro. ¿Fue difícil la competencia? Sí, estuvo muy dura la carrera. ¿Y qué tiene de sabor especial por haberle ganado a Valentín ahí o cómo la sentiste? No, sentí que era una competencia, pero no tenía muchos rivales, porque todos somos conocidos prácticamente. ¿En qué consiste esto, el ciclismo para vos, Lautaro? En mucho, yo desde los cuatro años vengo haciendo esto. ¿Cuál es tu sueño? Algún día tal vez llegar a correr en un equipo, bueno, del ciclismo. ¿En un equipo continental, en la selección argentina? Capaz. ¿Y crees que se puede dar eso? Sí, con esfuerzo sí. Fue muy dura la carrera ahora, ya no son fáciles como los nacionales. Y esta vez en pista, no en ruta, así que corriste en pista, ¿cómo la sentiste? Y sí, la sentí un poquito más dura que la chuta, porque la chuta me gusta un poco más que la pista. ¿Y qué se sintió competir con Lautaro? Nada, bueno, ahí ayudamos los dos, cuando se escapa él no lo salía a buscar, porque si somos de acá, de Catamarca los dos, ¿qué le iba a salir a buscar? Daba igual que gane él o que ganes vos, ¿no? Y sí, porque somos de acá, de Catamarca. Lo importante era la medalla, se queda aquí en Catamarca. Y sí, y bueno, ahí fue todo, y cuando justo partió Lautarín, justo fue la parte mejor, porque después del embalaje fue, y de ahí me levanté yo para el Peralta y todos iban a Mellueda, porque todos iban a Mellueda. Y bueno, ahí fue. Y ahora imagino que, esperando con ansias competir acá en Catamarca en la vuelta con toda tu gente. Y sí, para ver si la puedo ganar, y bueno, vamos a ver si me sale bien la carrera. ¿Tu sueño, Valentín, cuál es? Mi sueño es llegar a un equipo continental y a la selección argentina. Y bueno, vamos a ver si me sale bien la carrera.